La senadora de Morena, Maribel Villegas Canche, afirmó que se analiza una eventual retabulación en sueldos de los altos mandos de la Defensa Nacional y la Marina, como parte de la cuarta transformación en la que no habrá excepciones en la reducción salarial. En entrevista indicó que todos los funcionarios públicos tienen que entender que México cambió y que hay un reclamo de millones de mexicanos para terminar con la disparidad salarial. Política a la corte AMLO, no caeremos en provocaciones Villegas Canche, integrante de la Junta de Coordinación Política, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena tienen el mandato de 30 millones de mexicanos, por lo que todos los servidores públicos deben cumplir con la austeridad republicana. En ese sentido, al preguntarle sobre si en el caso del ejército también buscarán que se reduzcan los salarios de los generales, refirió que es un tema que se está analizando, obviamente, todavía se está analizando, sin embargo, la legisladora federal afirmó que, sí, se va a tocar, pues, la austeridad es para todos, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. La transformación va en serio, agregó que, traemos esta exigencia de miles de millones de mexicanos que, pues, quieren que realmente haya un México más igualitario. En otro tema, adelantó que el próximo viernes sesionará la Comisión de Justicia para examinar la terna de candidatos a ministro de la Suprema Corte que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Política ministros son los mejores pagados del mundo. AMLO